¿Por qué estamos hablando de eso? La palabra del Señor en los proverbios usa la imagen visual Si me la bajas un poquito a quien está en sonido ahí, si me está escuchando Tengo muy fuerte las cosignas acá, si me la bajas a los monitores La palabra del Señor en los proverbios, óigase bien Usa la imagen visual de un amanecer, usa la imagen visual de un amanecer Y compara ese proceso de menos a más, de menos a más, de menos luz a más luz Hablando de la manera en la que la luz del sol va tomando dominio sobre las tinieblas Diciendo, óigase bien, que ese proceso de cambio es semejante a la vida de los justos Los cuales al igual que un amanecer avanzan en sus vidas espirituales de menos a más Hasta establecerse sobre una realidad espiritual distinta, diferente que se llama un nuevo día Un nuevo día, un nuevo día, fíjese ¿Por qué no leemos el versículo para que nos ubiquemos? Proverbios 4.18, ¿de qué estamos hablando? Proverbios 4.18 dice, oiga lo que dice la palabra Más la senda de los justos Es como la luz de la aurora Que va en aumento hasta que el día es perfecto Fíjese dice, hay una comparación Más la senda de los justos Más el camino de los justos Más la vida de los justos Es como la luz de la aurora Como la luz de la aurora Que va en aumento Hasta que el día es perfecto Hasta que el día es perfecto Se lo voy a leer en otra versión Dice, el camino de los justos Es como la luz del amanecer Que cada vez brilla Hasta que se hace de día Otra versión más Dice, el camino de los justos Es como la primera luz del amanecer Que brilla cada vez más Hasta que el día alcanza Todo su esplendor Entonces es un sentido Es una figura Física Que el Señor mismo va a retomar Para hablarnos Fíjese bien Del camino De la vida De los justos De la vida De los justos Ya vamos a ver De qué forma O de qué manera Quiero expresarles Que nuestro Dios En lo perfecto De su creación Nos ha dejado En el amanecer De cada día Un mensaje Muy claro Del camino O la senda De transformación Diseñada para el justo Hablando del proceso Que debería todo creyente Seguir A fin de alcanzar La madurez espiritual Y tomar posesión De un nuevo día En su realidad espiritual Imagínense ustedes Que si no tuviéramos En otras palabras A nadie Quien nos predicara De la transformación Del camino De transformación Del creyente Oiga bien usted Esto Estaría La figura De un amanecer Hablándonos de ello Fíjese Si no tuviéramos El Señor Te diría ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que necesito? Que mires la creación Y que mires un amanecer Porque en el amanecer Vas a encontrar Tu proceso De transformación Tu proceso De cambio Hasta que llegues Al día perfecto Hasta que llegues A tu nuevo día Fíjese A tu nuevo día Entonces eso es Importantísimo Como vamos a retomar En esta mañana Todos los días Todos los días La naturaleza Usando Cada amanecer Nos habla Del camino Diseñado Por el Señor Para nuestra Para nuestra transformación Y alcanzar Y tomar posesión De nuestra madurez Espiritual A fin de caminar Sobre un día Diferente En el Señor Ya se van a dar cuenta Como Como lo hace La 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 misma creación Como nos habla O como Espera Que nosotros La 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 Captemos O la Entendamos Cuando usted Culmine Este mensaje Usted habrá Entendido Fíjese bien El proceso De cambio Que Dios Ha diseñado Para que podamos Ubicarnos En una posición Distinta En una posición Diferente En Cristo Jesús O sea Eso es lo que Lo que vamos a hacer En esta mañana Ahora Quiero aclarar Primero Para que todos Estemos en un mismo Ambiente ¿Quién es un justo? Porque la palabra Dice más La senda De los justos ¿Verdad? Entonces me va a decir No Pero yo no me llamo Justo Pero a mí no me pusieron Justo No, no, no Está usando una figura Que denota Fíjese El nombre Y aquí vamos a ver El nombre De quien Sería En el Antiguo Testamento Se entendía Como justo Aquella persona Que era capaz De vivir En el día a día De su vida De la manera Más correcta Delante de Dios Y de los hombres Cuando usted Hace su examen Y usted Pone exactamente La respuesta A usted Le ponen Correcto Exacto ¿Verdad? Entonces El justo En el Antiguo Testamento Era aquella persona Que vivía En el día a día De la manera Más correcta Delante de Dios Entonces cuando Dios Lo miraba No podía ponerle Cuatro No podía ponerle Cinco No podía ponerle Siete Le tenía que poner Diez Para que se entienda O sea Le tenía que poner Diez Porque era justo Lo que Lo que En su carácter Daba la medida De lo que se requería Los justos Eran personas Que se manejaban Con tal rectitud E integridad E integridad En pleno Respeto Y sujeción A la ley De Dios De modo Que ninguna Persona Podía señalar Cosa Alguna De estos Hombres No había Nada Que señalar Entonces La vida De un justo Era Un ejemplo De vida Era un modelo De vida Según Dios Una persona Justa Ahora No es lo mismo No era lo mismo Un justo En el antiguo Testamento En el antiguo Que un justo En el nuevo Testamento Mira que cosa Más linda Lo que hay En el nuevo Testamento En el último Testamento Un justo Quien era un justo O quien es un justo Porque nosotros Estamos En la era Del nuevo Testamento En el nuevo Testamento Un justo Habla De aquella Persona Que se ha Refugiado Amparado O protegido Oígase bien En la justicia Divina Aceptando O creyendo Que en el Sacrificio Y muerte Del Señor Jesucristo Su deuda De pecado Personal Fue pagado Por el Señor Y como tal Si la deuda Ya fue pagada No debemos Nada A la justicia Divina Y de pecadores Venimos A adoptar La posición De justos Amén Entonces los Justos En el nuevo Testamento Son aquellos Que nos hemos Refugiado En la justicia Divina Y la justicia Divina Dice si crees En el nombre De Jesús Y crees En su muerte Y crees En su sacrificio Que Dios Que Jesús Que en Jesús Dios castigó Tu pecado Si te refugias En eso Entonces tú Eres una persona Justa Entonces al acto De cubrirse Sobre el sacrificio Del Señor Jesucristo Se le conoce Con el nombre De justificación Hemos sido Justificados Pero no Por méritos Propios Sino Por los méritos De Jesús Él pagó Por nosotros Y nos cubrimos En Él Y como tal Somos justificados Y si somos Justificados Somos Justos Delante De nuestro Dios Ahora yo quiero Preguntar Cuántos justos Sabemos En esta En esta mañana Cubiertos Y amparados Con la sangre Del Señor Jesucristo Démosle un aplausos Fuerte A nuestro Dios Justificados No es mi mérito El que salva No es mi esfuerzo No es mi sacrificio Es el sacrificio De Jesús Pero como tal Repito Si la deuda Fue pagada Entonces ya no somos Pecadores Ahora somos Justos Delante de Dios Leámosle la palabra Romanos 5 18 Dice Así que Como por la Transgresión De uno Vino la Condenación A todos Los hombres De la misma Manera Por la justicia De uno Vino a todos Los hombres La justificación De vida Romanos 5 19 Dice Porque así como Por la Desobediencia De un hombre Los muchos Fueron Constituidos Pecadores Así por la Obediencia De uno Hablando De Jesús Los muchos Serán Constituidos Justos Amén Entonces somos Justos Habiendo recibido A Jesús En nuestro Corazón Y aceptado Su muerte En sustitución De mi Persona Me he refugiado En la justicia Divina Y he pasado De pecador A A que A justo Somos Justos Amén Y justo Significa Sin culpa No debemos Nada A la justicia Divina Ya el Señor Lo pagó Por nosotros Hemos sido Justificados Amén Entonces bueno Ahí están los Justos Para ellos Es esta palabra Dicen más La senda De los Justos Es como La luz De la aurora Que va En aumento Hasta que El día Es perfecto Entonces estamos Hablando A los Justos Entonces Dios Reconoce Sobre la Tierra Solamente Dos tipos De personas Los Pecadores Y los Justos Gracias a Dios Porque hemos Pasado De pecadores A justos Por medio De Jesús Ahora Volvamos al Texto Mire Existen Tres etapas Que podemos Identificar En un Amanecer Y es Básicamente El 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 Mensaje En esta En esta Mañana Cómo Cómo se Da ese Proceso Del Amanecer Y ese Proceso Del Amanecer Tiene Tres Etapas En esas Tres Etapas Va a Quedar Básicamente Descrito Su Diseño De Transformación En el Señor Número Uno Primero Qué es lo que Vamos a Ubicar En un Amanecer Primero Un Absoluto Ambiente Dominado Por la Tiniebla Eso es Aún No Ya Casi Amanece Pero lo Que Lo que Ubicamos Es una Densa Tiniebla Todo Está Oscuro Esa es La primera Etapa La segunda Etapa Es Un Ambiente De Y esto Si Vuelve Mucho Ojo De Sustitución Que Va De Menos Luz A Más Luz Eso es Lo que Se da En El Amanecer Vamos De Repente No Nos Vemos Estamos En Oscuro Y Luego Todo Va Tomando Claridad De Menos A Más La La Luz Va Aumentando Va Aumentando Y Conforme Va Aumentando La Luz Las Tinieblas Van Desapareciendo Si Ese es el Proceso Entonces Número Uno Un Absoluto Ambiente Dominado Por La Tiniebla Número Dos Un Ambiente De Sustitución Que Va De Menos Luz A Más Luz Y Tercero Un Ambiente De Total Dominio De La Luz En Donde Las Tinieblas Han Desaparecido A Esta Última Posición El Versículo Le Llama El Día Perfecto El Día Perfecto Fíjese Acá Entonces Está Con Detalle El Diseño De Transformación Para Los Justos O Para Los Hijos De Dios Solo Deme Un Par De Segundos Minutos Y Vamos A Ver Esto En Detalle Para Que Le Quede Claro Su Transformación En La Vida Cristiana Número Uno Que Vamos A Entender En El Ámbito Espiritual Al Hablar De Un Ambiente Dominado Por Las Tinieblas Que Vamos A Entender Mire Toda Persona Todos Los Que Nos Llamamos Creyentes Vivimos La Experiencia De Habitado Espiritualmente En Un Lugar De Total Tiniebla O Oscuridad Usted Me Va A Decir Cuanto En Que Momento Si Yo Siempre Enciendo La Luz Cuando Llego A Mi Casa Pero No Todos Vivimos Una Realidad De Ese Tipo Donde Todo Nuestro Ambiente Era De Pura Tiniebla Cuando Sucedió Esto Cuando No Conocíamos Al Señor O Cuando Nuestra Vida Oiga Corría En Una Soberbia Absoluta En Una Soberbia Actitud Pecaminosa Sin Dios Y Sin Esperanza Ni Una Sola De Las Áreas De Nuestra Vida Tenía Luz Ninguna De Las Motivaciones Que Gobernaban Nuestra Vida Eran Las Más Correctas No Podíamos Hablar De Hogares Felices De Matrimonios Estables De Relaciones Satisfactorias De Anhelos Saludables Cuando Las Intenciones O Motivaciones No Eran Las Más Correctas Delante De Dios Y Cuando Las Intenciones O Motivaciones No Son Las Más Correctas Delante De Dios Eso Significa Que Estamos Viviendo En Pura Tiniebla Entonces Desconocíamos Que La Vida Trata De Agradar A Dios Pero En Tinieblas Nuestros Mayores Sanheros Eran Complacernos A Nosotros Mismos Satisfacer Nuestros Nuestras Egoístas Ambiciones O Hacer Que La Vida De Todas Las Personas Gire En Torno A Nosotros Mismos Ahora Usted Puede Describir Su Tiniebla Que Caracterizaba Su Vida De Tiniebla Sin Dios Y Sin Esperanza Usted Lo Puede Ubicar Esta Es De Alguna Manera Nuestra Fase O Ciclo De Tinieblas En Donde Todos Podemos Identificarnos Con Ella O Mejor Yo Voy A Preguntar Ubica Usted Su Ciclo De Tiniebla Quien No Ubica Su Ciclo De Tiniebla Todos Hemos Tenido Un Ciclo De Tinieblas O De Oscuridad Cuando No Conocíamos A Jesús Todo Era Una Tiniebla Todo Era Una Oscuridad Fíjese Bien Todo Era Una Oscuridad Ahora Pero De repente En Medio De La Oscuridad De La Noche Comienza De Manera Suave O Tenue Aparecer Ciertas Sospechas De Luz Y Acá Comienza La Segunda Etapa Acá Comienza La Segunda Etapa Esta Segunda Etapa Es Una Etapa Fíjese Bien Es la Etapa Más Significativa Del Amanecer Más Determinante Del Amanecer Que Permitirá Toda Una Transformación De Las Tinieblas A La Luz Entonces Es Importante Porque Repito La Palabra Lo Dice Más La Senda De Los Justos Es Como La Luz De La Aurora Como Quien Dice Vean La Aurora Y Ahí Se Van A Dar Cuenta Del Proceso De Transformación Para Ustedes Entonces La Segunda Etapa Es Determinante Por Puesto Que En Ella Se Obrará La Transformación De A La Luz En La Segunda Etapa Entonces Un Ambiente Que Permitirá Observar El Cómo La Luz Irá Ganando Terreno Sobre Las Tinieblas Pero No De Forma Rápida O Al Estilo Micro Onda En El Amanecer Usted Aunque Quisiera Forzar La Naturaleza Dice Oh Yo Quisiera Que Amanezca Cuando Uno Tiene Dolor De Estómago A Medianoche O Algo Semejante Y está Deseando Que Amanezca Entonces Uno Quisiera Que Ya Amaneciera Pero Aun Cuando Lo Anhele No Se Puede Ya Hay Una Ley Que Establece Cómo Va A Ser El Amanecer Si Uno Tiene Que Esperarse Comienza A Salir La Luz Del Sol Pero Usted No Puede Presionar Tiene Que Cobrar Terreno O Dominio Sobre Las Tinieblas Amén Ahora Voy a Esperar Que Los Chicos Se Sienten Espero Nadie Se Pare Para Poder Terminar Esta Prédica Lo Mejor Posible Entonces En el Ambiente Espiritual Debemos Entender Que La Madurez Espiritual En el Creyente No Ocurre Al Estilo Micro Onda De La Noche A La Mañana En el Momentito Así Y Que El Día Que Nos Convertimos Al Señor Aun Cuando La Palabra Del Señor Confirma Que Hemos Pasado De Las Tinieblas A La Luz Admirable De Cristo El Que Cada Una De Las Áreas De Nuestra Vida Vayan Pasando De Las Tinieblas A La Luz Va A Cobrar Su Tiempo Fíjese Bien Va A Cobrar Su Tiempo La Pregunta Sería Pero Mira Hermano Cómo Es Que Ocurre Esa Transformación De Las Tinieblas A La Luz En El Creyente Para Que Venga Ese Nuevo Día Que Estoy Esperando Necesito Un Nuevo Día En Mi Matrimonio Dios Me Estoy Acabando Necesito Un Nuevo Día En Mi Casa Con Mi Familia Mi Familia Se Está Derrumbando Necesito Un Nuevo Día En Mi Negocio Necesito Ver La Luz Del Señor En Mi Negocio Cómo Lo Hago Qué Hago Qué Hago Para Ver Esa Transformación Ese Cambio Ese Día Nuevo En Mi En Mi Vida Qué Hago Mire Ese Acto De Transformación De Las Tinieblas A La Luz En El Creyente Ocurre O Tiene Que Ocurrir Por De Si Decisión Por Decisión Cuando De Manera Consciente Oiga Consciente Muy Consciente Primero Reconocemos Aceptamos Que Las Sabias De Nuestra Vida Carecen De Luz Y Que Su Obrar No Es Más Que El Reflejo De Las Tinieblas Para Salir De La Tiniebla Lo Primero Que Tengo Que Hacer Reconocer Que Estoy En Tiniebla Porque Entretanto Siga Diciendo Yo Tengo Luz Como Salgo Yo Debo Decir Esta Área De Mi Vida Está En Tinieblas Y Solo En Ese Momento Fíjese Bien Tengo Esperanza De Una Transformación Entretanto No Lo Reconozca Yo No Puedo Salir De Ese Lugar Entonces Número Uno Por Decisión De Manera Consciente Reconocemos O Aceptamos Que Las Áreas De Nuestra Vida Carecen De Luz Y Que Su Obrar No Es Más Que El Reflejo De Las Tinieblas Número Dos Reconocemos O Aceptamos Que La Revelación De La Palabra Del Señor Es La Perfecta Luz Para Mi Vida Es La Perfecta Luz De Mi Matrimonio Es La Perfecta Luz De Mi Familia Es La Perfecta Luz De Mi Negocio Es La Perfecta Luz De Mi Ocupación Y Necesito Apartar Toda Tiniebla De ello Yo Le voy A Decir Una Cosa Si Su Matrimonio No Anda Al Máximo Hay Tinieblas Si Su Negocio No Anda Al Máximo Hay Tinieblas Si Sus Células No Andan Al Máximo Hay Tinieblas Porque El Diseño De Dios Es El Nuevo Día Caminar Hasta El Nuevo Día Pero Si No Logramos Caminar Al Nuevo Día Eso Significa Que A lo Mejor Nos Hemos Quedado En El Amanecer O A lo Mejor Todavía Estamos En Pura Tiniebla Entonces yo Que voy a Reconocer Esas Tres Cosas Estoy En Tiniebla Estoy En El Amanecer O Ya Llegué A Mi Día En Cada Una De Las Áreas Fíjese Bien El Diseño De Dios Dice Más La Senda De Los Justos Es Como La Luz De La Aurora Que Va En Aumento Hasta Que El Día Es Perfecto La Meta Es La Meta De Tu Carácter La Meta De Tu Familia La Meta De Tu Negocio La Meta De Tu Vida Espiritual Es Llegar Al Nuevo Día Llegar Al Nuevo Día Y Lo Necesitamos Problema Es que No Nos Damos Cuenta Porque No Tenemos Parámetros De Comparación Como Para Saber Exactamente Si Estoy En Tiniebla O Estoy En Luz Por Eso Necesito Una Constante Leer La Palabra Identificar Con La Palabra Identificar Me Más Con La Palabra Hasta Ubicar Exactamente La Luz Y Ubicar Exactamente La Tiniebla Yo Tenía Una Tiniebla Bien Grande En Mi Matrimonio Era Un Rechazo Constante Hacia Mi Esposa Yo No La Podía Ver Así Como Como La Palabra Me Decía Que Tenía Que Verla Como Algo Especial Para Mí No Sabía Que Era Eso Uno Se Casa Uno Tiene Su luna De Miel Vive Juntos Se Andan Juntos Pero En Mi Corazón En Relación Con Mi Esposa No No La Podía Aceptar Entonces Uno puede Ser Ay Y Cantaba Y Lloraba Y Gemía Y Hacía De Todo Pero No Entendía Que Eso Era Una Tiniebla Que Tenía Que Sacar De Mi Corazón Porque Porque El Día Perfecto Con Mi Esposa Es Lo Que La Palabra De Dios Dice El Hombre Amará A Su Mujer Y La Mujer Respetará A Su Marido Si Tu Si Tu Si Tu Ubicación Con Tu Esposo No Es Esa Mujer Si Tu Ubicación No Es De Respeto Con Tu Esposo Estás En Tiniebla Hombre Si Tu Ubicación Con Tu Esposa No Es Amarla Hay Tinieblas Que Hay Que Quitarlas Porque El Día Perfecto Es El Día Exacto En El Cual Fíjese Y Lo Vamos A Ver Que Es El Tercer Paso En El Cual Mi Vida De Matrimonio Mi Vida De Iglesia Mi Vida Mi Vida Como Hijo De Dios El Día Perfecto Es Aquel En El Cual Queda Determinantemente Claro Que Esa Área De Mi Vida Está Totalmente Rendida Al Señor Hijo De Cristo Ese Es El Día Perfecto Entonces Ahí Están Los Hermanos Vienen A la Iglesia Verdad Pero Cuando Están En Su Casa Es Un Zoológico Peleando Unos Con Otros Yo Quiero Decirles Que La Palabra De Dios La Palabra De Dios Fíjese Bien Habla Del Matrimonio De Esa Manera Diciendo Tienes Un Gran Lío O A Lo Mejor No Un Gran Lío Sino Un Gran Lío Porque No Lo Ha Determinado No Sabes Que Tienes Luz Que Tienes Tireblas Y Repito Entre Tanto Todo Está Bien No Necesitamos La Luz Pero Yo Creo Que Todos Necesitamos Luz En Este Lugar Amén Amén Todos Necesitamos Luz Entonces Mire Fue Un Constante Digo Yo Yo No Quiero Tener Eso Con Mi Esposa Dios Es Mi Esposa Me Casé Con Ella Le Dije Que Le Iba Amar Toda La Vida Hasta El Último Día Yo No Podía A A Lo Tenga Con Su Esposa Pero Lo Tenga Con Su Jefe O Lo Tenga Con Su Lidia Yo Que No Puedo Ver A Ese Fulano Yo Que No Puedo Ver Aquí Yo Que No Puedo Ver Allá Pero Claro Venimos Cantamos Saltamos Todo Y Pura Tiniebla Dios En el Corazón Pura Tiniebla En el Corazón Ese Es Lío El Pueblo De Dios No Entiende Ni Lo Que Es La Luz Ni Mucho Menos Que Al Tiniebla Porque Si No Uiría De Ella Pero Como No La Ubicamos No Sabemos Ni Donde Estamos Necesitamos Luz La Luz De Cristo Pero No Así Hablado La Luz La Luz De La Palabra Quien Me Enseña La Palabra Pues Señor Usted Puede Hacerlo Leyendo La Palabra De Dios Cómo Tengo Que Amar A Mi Esposa Cómo Debe De Ser Eso Cómo Tengo Que Amar A Mis Hijo Cómo Tiene Que Hacer La Relación Con Mis hijos Entonces Necesito Fíjese Con Determinación Decidir Primero Que Hay Áreas De Mi Vida Muchas De Ellas A lo Mejor Que No Están No Han Llegado A Su Amanecer Tan Llenas De Tinieblas Y Por Eso Es Que Tengo Esos Grandes Líos En El Matrimonio En La Casa En La Iglesia Y Por Todos Lados No Me Estoy Moviendo En Luz Me Estoy Moviendo En Plena Oscuridad Porque No Estoy Obedeciendo La Palabra Del Señor Mira Lo Que Dice La Palabra Dice Lámpara Es A mis Pies Tu Palabra Y Lumbrera A Mi Camino Oiga Lo Que Lo Que Decía El Salmista Tú Encenderás Mi Lámpara Jehová Mi Dios Alumbrará Mis Tinieblas Juan Dice Sin embargo Se Escriba Un Nuevo Mandamiento Que Es Verdadera Verdadero En Él Y En Vosotros Oiga Bien Lo Que Dice Porque Las Tinieblas Van Pasando Y La Luz Verdadera Ya Alumbra Si Puedes Con Tranquilidad Ver a Tu Marido Y Respetarlo Tu Luz Llegó Hombre Si Puedes Ver A Tu Mujer Y Sabes Verdaderamente Que El Mandamiento Es Amala Llegó Tu Luz Pero En Aquello Fíjese Bien Que No Damos La Medida Eso Significa Fíjese Bien Que No Hemos Llegado A Nuestro Amanecer Y A Lo Mejor No Hemos Pasado Ni Siquiera De Nuestro Ambiente De Tiniebla O De Oscuridad Oiga Lo Que Dice La Palabra Del Señor Como Para Mediar En El Exactamente Entrar A Tu Corazón O A Mi Corazón Dice Primera Juan 2 9 El Que Dice Que Está En Luz El Que Dice Que Está En Luz El Que Dice Que Canta El Que Dice Que Predica El Que Dice Que Ora El Que Dice Que Que Está En Luz Y Aborrece A Su Hermano Está Todavía En Tinieblas ¿Cómo Es Eso? ¿Cómo Es Eso? Digo Que Tengo Luz Pero Mi Interior Está Lleno De Tiniebla ¿Cómo Es Eso? Dice El Que Ama Su Hermano Permanece En La Luz Y En Él No Hay Tropiezo Pero El Que Aborrece A Su Hermano Está En Tinieblas Y Anda En Tinieblas Y No Sabe A Donde Va Porque Las Tinieblas Le Han Cegado Los Ojos Entonces Eso Me Me Late Hermanos Y Perdón La Expresión Que Hay Muchos Habemos Muchos Dentro De La Iglesia O De Toda La Iglesia Del Mundo Al General En General Cantando Brincando Saltando Expresiones Exteriores Pero Por Dentro Lleno De Mucha Tiniebla ¿Por qué? Porque Nos Enseñaron De Alguna Manera Que En La Vida Cristiana Dios Hace Todo Yo No Tengo Que Hacer Nada Lo Que Si Tengo Que Hacer Es Renunciar A Mi Tiniebla Ubicar Mi Tiniebla Y Decir Esto Es Tiniebla La Mentira Es Tiniebla No Más La Hipocresía Es Tiniebla No Más La Soberbia Es Tiniebla No Más No Más Entonces La Transformación Solo Ocurre Cuando Le Permitimos A la Palabra Del Señor Ir Ocupando Un Lugar Mayor Dentro De Nosotros Hasta Que Seamos Capaces De Ver Un Nuevo Día Un Nuevo Día Para El Matrimonio Un Nuevo Día Para La Familia Un Nuevo Día Para El Trabajo Un Nuevo Día Como Hijo De Dios Permitiendo Que La Luz De La Palabra Del Señor Sea La Que Gobierne Mi Vida Oiga Lo Que Dice La Palabra La Noche Está Avanzada Y Se Acerca El Día Desechemos Pues Las Obras De Las Tinieblas Y Vistámonos Las Armas De La Luz Oiga Lo Que Dice Otro Versículo Porque En Otro Tiempo Era Tinieblas Más Ahora Soy Luz En El Señor Y Luego Dice Si Sois Luz Andad Como Hijos De Luz Amén Ahora Quien Hace Eso Quien Quien Yo Mi Decisión Señor Esto Que ando Llevando En mi Corazón Es Tiniebla Este Resentimiento Es Tiniebla Esta Amargura Es Tiniebla Esta Soberbia Es Tiniebla Este Orgullo Personal Dios Es Tiniebla Yo No No La Quiero No La Quiero De Mi No La Quiero Somos Nosotros Los Que Vamos A Dar Pauta Para Que El Amanecer Se Acelere En Nuestras Vidas Pero si Venimos A la Iglesia Y lo Único Que Podemos Decir A pesar De Que Se Nos Enseña Es Bueno A lo Mejor Quizás Estuvo Medio Buena La Predica Con Eso Nosotros No Avanzamos En Nada Un Cristiano Fuerte Es Aquel Fíjese Que va Avanzando Como El Amanecer Pero Como Avanzo Dios Orando Más Ore Más Como Avanzo Dios Gritando Más Grite Más No Importa Está Bien Pero Ocúpese Ocupémonos Más Bien Todos De Sustituir La Tiniebla Del Corazón Por La Luz De Cristo Jesús Si No Llegamos A Pensar Nosotros Mimos Que Ya Estamos En Lo Último Tocándole A Dios El Manto Porque Hemos Gritado Hemos Saltado Hemos Hecho Todo Pero El Corazón En Pura Tiniebla Porque No Hemos Renunciado A Todo Lo Que Andamos Llevando Dentro De Nosotros Si Todas Las áreas De La Vida Y De 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 Nosotros Necesitamos Como Creyentes Ser Muy Sinceros Con Nosotros Mismos Si Nuestra Práctica De Cristiano Es Únicamente Venir A Escuchar Un Mensaje Que Bueno Que Lo Escuchemos Pero Si No Estamos Decidiendo En Lo Particular En Lo Personal En Lo Secreto En Su Cuarto Sobre Sobre Aquellas Áreas Que No Tienen Luz Aún Nunca Vamos A Saber Lo Que Es El Día Nuevo Nunca Vamos A Llegar A Decir Ay Pero Mire Me Siento Satisfecho De Ser Cristiano Evangelico Me Agrada Saber O sea Que Tengo Un Dios Todopoderoso Lindísimo Bello Me Mostró La Luz Entonces Por eso Hay Mucho Cristiano Debilitado Y Mira Hay Personas Que Dicen Eso Hermano 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 Pero Si Yo Voy A La Iglesia Si Si Hermano Pero Yo Estoy En El Culto De Oración Si Y Que Necesito Más Hacer Quítate La Tiniebla De Tu Corazón Y Vas A Ver La Luz De Cristo Sustituye Le Ponle Algo Diferente Y Te Vas A Dar Cuenta Que Ahí Hay Bendición En El Nombre de Jesús Amén Ahí Está La Bendición Mire El Diseño De Dios Es Que Lleguemos Al Nuevo Día Y Este Es El Tercer Punto El Tercero Es Entender Que El Nuevo Día Para Nosotros O El Día Perfecto Como dice El Salmista Es Aquel En El Cual Todas Las Áreas De Nuestra Vida Han Sido Rendidas Al Señor Y Lo Único Que Prevalece Es El Señorío De Jesucristo Sobre Nosotros Ese Es El Día Perfecto El Nuevo Día Para El Creyente Es Aquel Donde Todas Las Áreas De La Vida Hemos Sido Capaces De Rendirlas Al Señor La Senda De Los Justos Es Como La Luz De La Aurora Que Va En Aumento Hasta Que El Día Es Perfecto El Matrimonio Lo Está Necesitando La Luz Que Apartes La Tiniebla Tu Profesión Lo Está Necesitando Si Quiere Ver Un Nuevo Día Aparta La Tiniebla Del Corazón El Negocio Lo Está Necesitando Aparta La Tiniebla Del Corazón Y Vas A Ver Decir Que Todo Está Rendido Lo Que Está Rendido Al Señor Jesucristo Es Como Decir Que Toda La Vida Quedado Iluminada De Cristo Jesús Termino Con Estos Versículos Dice Juan Este Es El Mensaje Que Hemos Oído De Él Y Os Anunciamos Dios Es Luz Y No Hay Ninguna Tiniebla En Él Si Decimos Que Tenemos Comunión Con Él Y Andamos En Tinieblas Mentimos Y No Practicamos La Verdad Pero Si Andamos En Luz Como Él Está En Luz Tenemos Comunión Unos Con Otros Y La Sangre De Jesucristo Su Hijo Nos Limpia De Todo Pecado Que Hará La Perfecta Luz O El Perfecto Día Nos Hará Permanecer En Perfecta Comunión Con El Señor En Perfecta Comunión Con Los Demás Y En Perfecta Comunión Con Nosotros Mismos Dice la Palabra Vosotros Hermanos No Estáis En Tinieblas Para Que Aquel Día Os Sorprenda Como Ladrón Porque Todos Vosotros Sois Hijo De Luz Hijo Del Día No Somos De La Noche Ni De Las Tinieblas Pero Nosotros Que Somos Del Día Seamos Sobrios Miren Los Que Somos Del Día Seamos Sobrios Habiéndonos Vestidos Con Con Coraza De Fe Y De Amor Y Con La Esperanza De Salvación Como Yelmo Esto Podría Contestar Y Que Hago En El Nuevo Día Que Es Lo Que Tiene Que Suceder Oiga Dice Pero Nosotros Que Somos Del Día Seamos Sobrios Esa 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 Demanda Tú Que Eres Del Día Que Dice Soy Del Día Que Tienes Que Hacer Seamos Sobrios Habiéndonos Vestido Con La Coraza De Fe Y De Amor Y Con La Esperanza De Salvación Como Yelmo Porque No Nos Ha Puesto Dios Para Ir Sino Para Alcanzar Salvación Por Medio De Nuestro Señor Jesucristo Entonces Número Uno Noche Número Dos Proceso De Sustitución Hasta Llegar Al Día Ese Es El Diseño De Transformación Para La Vida Cristiana No Dice Solo Espera Que Te Transforme Sustituye La Luz Las Tinieblas Por La Luz Para Que Llegues Al Nuevo Día Amén Por Eso Necesitamos Estar Identificándonos Con Muchas Muchas Veces Ni Siquiera Sabemos Lo Que Es La Luz Y Como No Sabemos Lo Único Que Practicamos Son Las Tinieblas Amén Póngase De pie De pie De pie De pie De pie